Vamos a hablar también es una muy buena noticia, sobre todo para nuestro país, para el turismo, para mostrar esa otra cara de Colombia. Fuimos escogidos como el mejor destino de Sudamérica en materia de turismo. Ese galardón fue otorgado este fin de semana en La Paz, en Bolivia, en el marco de los World Travel Awards, y Bogotá, Cali y Cartagena también recibieron galardones. Juan Carlos Mateos, ¿cuáles son los detalles de este reconocimiento mundial? Catalina, Juan Diego, las buenas noticias no paran para Colombia por fortuna y definitivamente. Y esta vez en materia turística y de destino cultural y de negocios, Cali, Cartagena y la capital de la República, Bogotá, se consolidaron en los denominados Oscar del Turismo, premios que entregan distinciones en materia cultural, de negocios y sobre todo de buena atención a miles de turistas que visitan nuestro país. Estos fueron los premios que se entregaron precisamente en La Paz, Bolivia. En los denominados Premios Oscar del Turismo, Colombia se llevó gran parte de los galardones, y no es para menos. Primero, nuestro país fue escogido como el principal destino de Sudamérica 2019. Los World Travel Awards son decididos por los más calificados en la industria turística y consumidores del mundo entero. Un premio que reconoce el compromiso de excelencia demostrado en el último año en el sector. Pero este no fue el único galardón. Cali recibió el reconocimiento como Destino Cultural en Sudamérica 2019. La capital mundial de la salsa estrena galardón por su diversidad cultural, artística, gastronómica y patrimonial. Doce festivales de talla internacional como el Petronio Álvarez, el Festival Mundial de Salsa, el Mercedes Montaño de Danza Folclórica, la Feria del Libro, el Festival de Cine, el Festival de Teatro, la Feria de Cali. Y todo esto en conjunto es una oferta que en este momento es el principal atractivo. Este premio es reconocido mundialmente como el sello distintivo de la excelencia de la industria turística, lo que abre una nueva ventana de promoción. La salsa, papá, no, eso sí, eso sí. La salsa, su gente, su ambiente, no, eso es espectacular, de verdad. Me gusta mucho la brisa, la calidez de la gente, el río, sí, me gustan las actividades que podemos hacer en la ciudad como al aire libre. Literal, pues el paisaje, las personas, tal y tal, todo es muy hermoso, por lo menos el bulevar me encanta mucho. Cartagena fue elegido el destino para las lunas de miel en Suramérica 2019. La heroica también ganó premios en las categorías de hoteles. Bogotá ganó en la categoría de destino líder de reuniones y conferencias en Suramérica 2019. Y el centro de convenciones de Ágora se llevó el premio como centro de convenciones líder en Suramérica 2019. No es la primera vez que somos galardonados con este premio. Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín y San Andrés han recibido reconocimientos de estos premios en varias categorías desde el año 2004. Noticias diferentes, positivas y alentadoras para nuestra querida Colombia, que hoy está de moda. Información en el Consejo de Reacción, como Carlos Mateus, en Noticias Caracol. Gracias.